Señora, ¿usted creería que pétalo es suave y resistente? Pruébelo. Mire, si pétalo es suave y resistente, yo soy la mamá de los pollitos. ¡Ah! Ínicos suaves que se deshacen, otros son resistentes, pero ásperos. Solo pétalo combina suavidad y resistencia en el mismo rollo. Pétalo suave y resistente. Aunque usted no lo crea.